Grecia estuvo bajo el poder de Roma, bajo el poder de la fuerza romana. Aún así ellos pudieron crear una cultura tan rica, tan rica y tan extraordinaria que hasta el día de hoy... El desarrollo, el pensamiento, todo... Nosotros hasta el día de hoy, lo que es la política, lo que es la ciencia, lo que es el arte, nosotros le hemos rescatado muchas cosas de lo que es Grecia. Y una de las cosas que ellos tienen fueron las Olimpiadas, que justamente ahora vienen... Se vienen y las transmiten y te vienen. Tenemos un video con usted, ¿cierto? No, 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 no hay video esta vez, esta vez solamente tenemos danza. ¿Sí? Solamente danza, donde hacemos un culto en el fondo a lo que es Grecia. Lo que es Grecia. Pero ¿sabes cuál es el mensaje que esta vez quiero entregar Metamorfosis? ¿Cuál? De lo que es la cultura grecia, perdón, griega. Es que ellos dejaron un legado cultural tan importante, tan importante, a pesar de que fueron dominados por Roma, ellos quisieron... Ellos, su cultura, sus valores, fueron tan importantes, tan importantes, que pasaron a ser más importantes que hasta los mismos romanos. De hecho, los mismos romanos sacaban cosas de lo que era Grecia. Cristian, quiero verte en escena, quiero que nos cuentes con tu baile, con tu expresión corporal, todo lo que sientes, todo lo que nos quieres dejar. Ya, porque, espérate, es que mi mensaje, el mensaje tiene que ser el importante, decirle a todas las personas que nos preocupemos, en el fondo, de, 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 de... De nuestras raíces. No, 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 de nuestras raíces, de nuestras raíces, de nuestro propio legado cultural. ¿Qué? De nuestras raíces. Está bien, está todo bien, está... Se metió en un jardín, amigo mío, está todo bien, no hay problema. Metamorfosis. Aquí está Cristiano Caranza. Metamorfosis. Grecia. Se metió en un jardín, amigo mío, está todo bien, no hay problema. En un jardín, amigo mío, está todo bien, no hay problema. Me dio en un jardín, amigo mío, está todo bien, no hay problema. Y Japón mío, está todo bien, no hay problema. De nuestras raíces, de nuestras raíces, de nuestras raíces, de nuestras raíces a minerales, de nuestras raíces, es un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por algo hace lo que es capaz de hacer.